Consideramos que es un ejercicio que da certeza a la operación de las empresas, pero sobre todo genera confianza entre los consumidores y permite a las autoridades garantizar el cuidado y el mantenimiento de las normas de seguridad necesarias en estas empresas. Nos vamos con un buen sabor de boca, cuidan mucho las medidas, los estándares de calidad para el empleado como el visitante. Entonces eso yo creo que nos ayuda como Estado a saber que este sector automotriz están comprometidos y cumpliendo con las medidas de higiene publicadas en los acuerdos en la Gaceta Oficial de Gobierno. Gracias. Gracias. Gracias.